¿Y qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a The Last of Us Remastered, ¿vale? Estamos jugando la versión del PS4, evidentemente Y bueno, pues nada, The Last of Us Ya os lo había enseñado en algún directo y eso que tenía el juego, y bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Como ya dije No vamos a tener más walkthroughs con la cámara Ya lo dije El de Naga ha sido el último, prácticamente el primero Y es que no, no me gusta No me gusta porque sobre todo a la hora Sacar las miniaturas, es que Yo antes sacaba siempre Las miniaturas de esas series De los vídeos, y claro, si ahora pongo la cámara Sale mi cámara, salgo yo Las miniaturas, no me gusta No me gusta, ¿vale? No me gusta, vamos a jugar así la cámara Va a ser vídeos, pues Yo creo que mejor es así, realmente Vas a apreciar mejor el juego Porque no es tanto como el modo carrera, ¿no? El modo carrera, pues lo tenemos muy visto Sabemos cómo funciona todo, y no pasa nada porque ya está en una esquina Pero aquí Vamos a disfrutar el juego El juego al 100% Vamos a empezar, ¿vale? Lo primero va a ser Ajustar la música Lo primero va a ser ajustar la música Entiendo que no va a tener copyright Quiero entender que no va a tener copyright ¿Vale? Vamos a bajar un poco todo, ¿vale? Lo vamos a poner Yo creo que así, más o menos Vamos a bajarlo un poquito más Vale, más o menos Quiero ver si la música más o menos va a estar bien Y creo que no tengo que cambiar mucho más, ¿no? Partida A ver, el subtítulo lo vamos a activar Todo esto está activado Pues vale, pues todo esto lo vamos a dejar Lo vamos a dejar todo como está Y queda ver la dificultad Fácil, normal, difícil, superviviente Ah, y realista Vale Superviviente y realista tienen pinta de ser Bastante, bastante difíciles Mira, vamos a jugar en normal, ¿vale? No nos vamos a calentar la cabeza Para jugar esta primera partida Tenemos The Last of Us Juega la historia principal de The Last of Us Y después tenemos jugada una historia Left Behind Juega una historia paralela de The Last of Us Se recomienda solo para jugadores Que han completado la historia principal Vale, supongo que esto tendrá Spoilers de la historia principal Pues puede ser que juguemos esto también Cuando acabemos Lo que es la historia principal Nunca he jugado a este juego Evidentemente Y la verdad es que es un juego que Bueno, por lo visto es muy bueno Yo como digo, pues no lo sé No lo sé No he visto el juego No he jugado nunca Vamos a verlo por primera vez Y vamos a ver qué tal Por lo visto de 2014 es el juego, ¿no? O al menos esta versión de Play 4 Es decir, 5 años tiene mínimo Ojo, ojo, ojo Y la Play, por cierto, suena muchísimo Eso quiere decir que el juego no está bien optimizado ¿Esto empieza o qué? ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada Parece que está como cargando ¿Hola? Vale, vale, parece que estaba cargando simplemente Vale, un juego de Naughty Dog Muy bien Tomy Tomy, Tomy, escucha Es el contratista El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? No sé mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no No tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va... ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Buenas noches Buenas noches Vale, aquí empezamos a jugar ya Vale, no tengo ni idea de qué va la historia, la verdad Mira que es un juego súper conocido y tal Pero no tengo ni idea de qué va la historia Vale, ¿puedo hacer algo por aquí? Mira, aquí tenemos algo indicado Es como una tarjeta, ¿no? De felicitación Sí Bueno, no... Sí, bueno, vamos a leerlo Querido papá, veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecias las películas que me gustan Y aún así logras ser el mejor padre año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara Vale, esta... Esta chica se llama Sara Tommy es el tío Y el padre No sé si sabemos cómo se llama Bueno, supongo que en algún momento lo sabremos Puedo hacer algo más por aquí No parece que puedo hacer nada más por aquí Pues nos vamos Vale En serio No sé de qué va la historia Es que no tengo ni idea de qué es lo que ocurre ¿Puedo correr de alguna forma? Estoy probando, vale Estoy probando botones para correr y no... No parece Vale, ese es el baño ¿Qué tenemos aquí? Hospitales de la zona desbordados Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Se esperan retiradas masivas Y la policía dice Que una mujer en la cocina mata a su marido Y a otras tres personas Vale Son zombies, tío No lo sé, eh No tengo ni idea de lo que digo A ver, controles ¿Puedo mirar controles o algo? Tutoriales No, no quiero ver tutoriales Quiero ver controles Opciones, controles Vale, no Bueno, supongo que ahora me irán enseñando controles La verdad Vale, ¿dónde está el padre? No lo sé ¿Puedo ir por aquí? Aquí hay una luz encendida Supongo que aquí habrá algo ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Has ido cerca Adiós Anda, mira No ha sido allí Vale Este juego que yo sepa no es de miedo A ver, a ver Que yo sepa no lo es No debería haber ningún Ningún susto No debería Vamos a confiar en que no hay Ahí arriba parecía que no había nada Me han pasado a la policía por ahí Vale No sé si tengo que salir No sé si puedo ver el resto de la casa Sí, suena aquí el teléfono ¿Qué pasa? Llámame Ya voy Vale, lo puedo dejar ahí Por aquí en la cocina algo ¿No? El móvil No puedo interactuar de nuevo con él Vale Pues no sé Podríamos ir por aquí Supongo Sí ¡Ahora! ¿Eres tú? Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá Me estás asustando ¿Qué está pasando? Suelen descubrir Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven ¿Qué pasa? ¡Jimmy, no te acerques! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! Venga, venga Le has disparado ¿Será? Lo vi hasta mañana Escucha, está pasando algo Mi hermano Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí A mí, venga Venga ¿Dónde tú no estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Me puedo decir Entra Estás lleno de sangre Dicen que mediacidad se apuera por acá Se muerde Es como una estrella de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? ¿Dónde será? ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro ¿Tú? ¿Es el radio? Sí, estamos allá El de las noticias no paraba de hablar ¿Y de dónde ir? El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Davis Voy a hacer lo que hace un segundo, ¿vale? Y voy a subir un poco el volumen Sí Voy a subir un poco el volumen Voy a subir un poco Vale Creo que así lo vamos a oír mejor todos ¿Dios, qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades En principio era solo el consumo Se extiende por la costa este Lo más duro No lo sé La granja de Luis Espero que pudiera escapar Seguro ¿Enfermos? No Claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien Creo que Vale A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tienen un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio Sigue conduciendo Tú no has visto Ya aparece nadie Darían ayuda No todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo Podríamos volver atrás ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Tommy Tommy ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira, gira Venga, va, moveos ¿De qué hundió? Eso que no estoy Eso intento No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso Eso, eso ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Ojo! ¡Reventa, revienta! ¡Vuelve! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¡Cielo! ¿Qué te pasa? Te duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Va a haber que correr ¡Papá! ¡Papá! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Se está liando gorda, eh! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Esa gente está ardiendo! ¡No mires, Sara! ¡Por qué haces eso! ¡Mírame solo a mí! ¡Madre mía! ¡Se está liando aquí! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Vamos a salir de esto! ¡Te lo prometo! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Meterse en un callejón! ¡No sé yo si es la mejor idea, eh! ¡Ya! ¡No sé yo si está en la mejor idea, eh! ¡Claro! ¡Si es que esto se está viendo venir, eh! ¡Dios! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la barja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos aquí! ¡Rápido! ¡Ah! No sé yo si el tío Tommy va a aguantar, eh! ¡Casi llegamos! No sé yo si va a aguantar el tío Tommy. Me está oliendo a... ¡A que no! ¡Se están acercando! ¡Papá! Creo que no puedo ir más rápido, eh! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Falto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. ¿Tenú? Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto. No. Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto. Dios. 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 Pues pensaba yo que el que no sobrevivía era el tío Tommy Y al final, el que no sobrevivió ha sido Sara Joder, viejo fuerte esto, eh El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Los alpercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar los luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos ataques Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Hoy podéis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Los luciérnagas Un gran nombre, pero una organización criminal Joder, 20 años después Y antes han puesto verano Supongo que tendrán alguna importancia Ya voy ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No No quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses Te sobran ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo El punto de control 5 está bien Solo unas horas hasta el toque de queda De menos prisa Vale Pues aquí estamos Veinte años después Y en verano, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso del verano Vale Estamos en un mundo que Bueno, pues Apocalíptico o no Supongo un poco Un poco más o menos, ¿no? Después era un apocalipsis zombie Podríamos decir Lo que no sé si seguirá Habiendo infectados A día de hoy O ¿O qué? Y la hija Pues nada Pues la hija Pues ha caído Es obligatorio cumplir Las órdenes Del personal Relacionado Mira eso Todavía no están repartiendo Las regiones Debería haber escaseado Otra vez Los están identificando, ¿no? Como estaban diciendo antes No sé Cada vez más que empieces está escambiando Sigue habiendo infectados Por lo visto Los han linchado Los he conseguido No deberíamos tener problemas Represente Tu mentalidad Vale Voy dispasando Ahí me está poniendo los subtítulos algo Pero No concuerda Con lo que están hablando Pues está hablando Alguien de fondo Voy a quitar los subtítulos Entiendo que estén desactivados Porque es que no tienen ningún sentido Es que no No tienen sentido los subtítulos No sé si es de gente Que está hablando En otro lado Vale Vale Me voy a ir hacia atrás Impulsa X Para realizar un tiro rápido Vale Ah, vale L1 para sprintar Tiro Vale, vale, vale Vale, vale 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 Vale, hemos llegado aquí Vale Boticín Venda tus heridas Con un botiquín Hace falta algo de tiempo Para usar un botiquín Así que ponte algo antes Equípate con el botiquín Con el botón arriba Y luego ponte pulsado R2 Para empezar a vender Vale Pillo arriba Y R2 Vale Vale, ahora mismo no necesito Cubrirme en ningún sitio Porque Van a cerrar todos los puntos De control Vamos a tener que recuperar Por el exterior ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar Que robarse afuera Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejada Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a R2 ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Me está preguntando ¿Qué tanto? Marlene ¿Qué querrán Los luciérnagas de Robert? No, no crees que Marlene Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde soy? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Vale Marlene está buscando a Robert A ver, eh Es que si los subtítulos, tío Hay veces que hablan muy bajo Y no me entero Vale, lo que pasa es que los subtítulos Como veis, van No van del todo bien Vale No sé dónde estará el hermano de Joel El tío Tommy ¿Dónde estará Tommy? Buena suerte ahí fuera Dios Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo Oye, una lintornita Vale, vale Que luz es Vale, pulsa X para saltar Vale A ver, ¿me estás vacilando? Le he dado al círculo Vale, al círculo es para agacharse Vale Me he tenido que tirar de ahí Con el círculo Probando Porque no cabía Anda, mira, una pistola Poca munición Pues no lo desperdicies Vale, ya va a ir una Como una máscara Pulsa redos cuando no apuntes Para recargar Vale Como que te impulsa Vale, pulsa triángulo aquí Vale Y ahora tendré que subir yo, ¿no? Ahí está Ok Esta mujer tampoco sabemos quién es Supongo que es una persona superviviente De toda la que salió Ojo, ¿eso qué es? Vale, hemos salido fuera No sé si es que estamos como encerrados Tiene que estar por aquí En algún sitio Me toca buscarla Tiene pinta, ¿no? Me toca buscar la escalera Supongo que será una escalera de mano Por aquí no parece que esté ¿En qué zona? A ver, es aquí detrás Vale Vale, tutorial desbloqueado Pulsa options para verlo Vale, escaleras y tablones Coloca escaleras contra las paladas Para acceder a zonas elevadas Si la escalera del tablón Es más alto que la cornisa Puedes llevarlo a otra zona Dos tablones se pueden poner Para superar precipicios Y acceder a zonas demasiado lejanas Para saltar Vale Sigamos pues Vale, nos hemos informado un poco Las escaleras supongo Que habrá que colocarlas Por aquí, ¿no? Vale, no, no, no Le he dado triángulo Pensando que al triángulo Se iba a colocar Ah, no Ah Vale, sí Al triángulo se coloca Pero hasta que no me lo ponga Vale, no se coloque Vale, me parece perfecto Vale, X Vale, X es como el botón de Para superar obstáculos Y todo eso, ¿no? Vale ¿Aquí qué? Pues por abajo ¿Dónde tú digas? No sé si habrá algo Cosas ocultas por ahí, la verdad Vale ¿Cuando recuperemos nuestra mercancía Todos serán más valientes? Hablando de eso ¿Cuándo llegará el próximo cargamento? Espera Esporas Vale, ¿voy yo primero o qué? Vale, para eso tenemos las máscaras ¿Qué coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Dejen salir de alguna parte State alerta Ah, vale, es por aquí ¿Pero por aquí hay algo? No, no parece que haya nada La linterna tampoco parece que tenga una batería Ni nada, así que En principio la podríamos tener encendida Siempre que queramos Vale, aquí el triángulo ¿Esto qué es? Ahí está el culpable Pues esto es un tío muerto No hace mucho que me mueres Será mejor que estés bien, Atención No creo que podremos pasar Sí Ojo, cuidado ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Por aquí Vale, sí Cuéntate por ahí Perfecto Madre mía Si hay que dar vueltas Para llegar hasta Robert ¿Eh? Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la máscara Uf No dejes que me convierta A ver, ¿esto qué es? ¿Qué quieres hacer? Para apuntar Hierro 2 Para disparar A ver No tengo nada en contra suya Pero Yo no me fío ¿Esto no puedo cogerlo? Hostia, no, no, no Vale, vale El cuadrado pega puñetazos Está muy bien que pegue puñetazos Ah, vale El triángulo Vale, vale El triángulo puede coger eso Que supongo que son dos balas Vale, si le doy ahora a recargar Vale, sí Tengo una bala más que antes Vale Pues eso que me llevo Y ese tío A ver No tengo nada en contra suya Pero no me fío No me fío de que Se acabe convirtiendo Y se lia de aquí Yo sinceramente Si tenemos decisiones de estas Yo no me voy a fiar nunca ¿Vale? Yo no me voy a fiar nunca De alguien que Tenga la más mínima posibilidad De estar infectado Sinceramente Pero no vamos Hay dos caminos ¿Cuál es el camino? A seguir Pues es el otro Porque aquí no hay nada Aquí una habitación sin nada No se puede interactuar con algo No se puede interactuar con algo por aquí Esto es una máquina de estas De agua, tío Un dispensador de agua No hay nada por aquí en esa habitación Así que Habrá que ir por este lado Vale, son infectados Me han te pulsado R1 Para que Joel escuche con atención Vale Vale, tenemos un Varios infectados aquí Son tres, ¿eh? Acercarte a octavillas A un infectado Impulsa triángulo Para agarrarlo Vale 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 Y quedan otros dos Que están ahí ¿Qué debería hacer? ¿Puedo agarrarlos? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, me he equivocado No pasa nada Podría pegarle un tiro Pero si lo puedo reventar Pues eso se lo llevo, ¿no? Me ahorro las balas Las balas tienen pinta De ser importantes Así que mejor ahorrárselas Venga, 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 venga Venga, venga Te vamos a reventar aquí Vale Vale, no quedan más Vale, no quedan más Vale, vale, vale Mola esto de los infectados, ¿eh? Regresemos a la ciudad Regresemos a la ciudad ¿Por dónde? ¿Marcas el camino? ¿Tiro yo? No sé Aquí hay una puerta ¿Hay algo aquí? Vale, munición Perfecto Pues... Parece que va a ser importante Mirarlo todo Porque aquí, por ejemplo Hemos encontrado la munición Sí Irámos mirando un poco todo Vale, tenemos eso de ahí Vamos... A subir Supongo que es por aquí Vale A ver Aquí no hay nadie Aquí algo Munición Más munición Una puerta No creo que haya nada aquí, ¿no? Ningún enemigo, ¿no? Tenemos una nota Y un motivín, ¿no? Noto para el hermano Vamos a verlo A ver Uff Creo que esto va a ser Bastante largo, ¿no? Vale, una nota de Mark A su hermano Vale Pues... Conocemos a Mark Ah, vale Estos son seguramente Los que acabamos de matar Vale, pues eso Pues ahí están Muertos Ya Y ahora ¿Por dónde vamos? Era por aquí, ¿no? Sí Vale, por aquí tenemos La salida A ver ¿Viene esta mujer? Sí, sí Aire fresco Ojo Vale ¿Vale? Vale ¿Por aquí habrá algo? No, no me parece que haya nada Por aquí hay algo ¿Conexión? Se ha caído el tablón Se ha caído el tablón Supongo que tendría que ponerlo Dejadme que eche un vistazo Antes de ponernos Sí, sí, sí Bueno, espérate Hay que encontrar el tablón ¿No? ¿Dónde está el tablón? Tengo que encontrar un tablón Supongo, ¿no? Ah, es este de aquí abajo, ¿no? Supongo que es grande Sí Vale, este está hablando aquí Vale Se lo tengo que llevar a ella Perfecto Ahí está Y ahora A subir A subir Pues no, he subido yo antes Yo he ido por aquí Sí Vale Pues ahí está Lo tenemos todo listo Déjalo caer Y nos vamos para allá Vale, los tablones Van a ser interesantes Y las escaleras también ¿No? Para superar un poco Los obstáculos ¿No? Vale Bien, bien, bien Me parece correcto Asegurémonos De que no hay soldados Por ahí ¿Y eso cómo? ¿Dando R1 o qué? Ah, vale Pensaba que iba a tener Que usar el El R1 Para ver si había alguien No, no hay nadie Vale, está bien Que tenga esta habilidad Para conocer La posición De los enemigos Y tal ¿Nos vamos? Bueno, ¿Nos vamos O volvemos? No sé qué es esto Esto es volver, ¿no? Estamos volviendo Realmente Algo por aquí Esto de aquí No es una caja Pero no Una caja sin más ¿Qué balas? Vale, ahí Trae balas Esto siempre viene bien, ¿eh? Que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de ropa ¿Vale? ¿Qué le ha dado? ¿Le ha dado como un... Un vale quizá para comida? Eso lo hará más interesante Todo bien Venga Pues venga Vamos para afuera ¿Qué? ¿Para adentro? Lo tocas, lo compras ¿Qué dices? ¿Ves? Con tu tiempo Ya nunca vienes de visita Aquí venden cosas o algo Anda, mira bien Vale TS es bastante respetada Por lo visto Por aquí estamos haciendo Volver a la ciudad Supongo, ¿no? A la ciudad O lo que sea eso Vale Pues vamos a por él Supongo ¿Esto se puede guardar? Vale ¿Esto se puede guardar? Me han hecho un punto de control aquí Yo creo que lo vamos a dejar El episodio por aquí, ¿vale? Llevamos ya 40 minutos Creo que... Bueno, la idea es hacer Los episodios de media hora Pero bueno No sé Como no he visto claro Dónde parar Yo creo que vamos a parar aquí Que tenemos ya A Robert aquí cerca Parece que puedo guardar La partida, ¿no? Sí, en principio parece que... Sí, sí, sí Puedo guardar la partida Cuando me aperezca Parece ser Vale, pues entonces Vamos a dejar el episodio Este por aquí He usado 40 minutos, ¿vale? Hemos visto El inicio, digamos Lo que ocurrió Con los infectados y tal Han pasado 20 años Estamos en verano No sé Lo han resaltado Estamos en verano Bueno Estamos en verano, ¿vale? Y... Nada más De momento Pues no sabemos muy bien O yo por lo menos No sé muy bien Lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos como en una ciudad Que está controlada Por soldados Está este tal Robert Al que iremos a ver Supongo en el siguiente episodio Y... Estamos con Tess No sé Supongo que es una superviviente No tenemos claro Lo que ha pasado En estos 20 años Que han transcurrido Desde la muerte de Sara Hasta ahora Y lo veremos seguramente Pues a medida que vaya avanzando La serie Nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Si queréis más Dejadlo con un comentario Con un like Con lo que sea Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres De echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad